Pero entonces dijimos, bueno, nos vamos a esperar aquí adentro del aeropuerto y luego ya nos salimos, ¿no? Entonces como que nos vieron sentadas mucho rato ahí adentro y al salir nos detuvieron, nos revisaron las maletas, este... Yo traté de decir, bueno, pues para mí me parece normal, pero Priscila sí como que se puso muy nerviosa y nos empezaban a preguntar más y más y más en inglés Y era así como que, a ver, ¿otra vez? Y nos revisaron las maletas, todo, no, no encontró nada El señor, como no salíamos, el taxista que iba por nosotros, entró ahí a la puerta, ¿no? Y ya les explicó que venía por nosotros y todo, y fue la manera en la que nos dejaron pasar Pero me acuerdo que sí, era un poco complicado por lo mismo, o sea, sí te da temor como mujer, lo digo así Te detienen y te empiezan a preguntar tantas cosas, revisaron las maletas que traíamos Me acuerdo que traíamos dos y una mochila, cada quien Revisaron las maletas que traíamos, la mochila y todo Y pues su pregunta, nos cuestionaron tres veces lo mismo a cada una De dónde vienen, qué van a hacer, por qué están aquí, ¿no? Y otra vez y otra vez, ¿no? A ver si caías en algún tema En alguna contradicción o algo Y ya el taxista nos dice, bueno, pues que no es tan normal ver que lleguen dos mujeres solas Solas Y que aparte se esperaron mucho tiempo ahí, ¿no? A ellos todo les parece sospechoso y todo Porque cuidan mucho su seguridad Yo cuando llegué, también llegué ya a 10 horas Yo creo que la gente de inmigración que me tocó hoy andaba un poquito desesperada Pero ella se percató ese día, le decía a su supervisor Es que ya entraron el día de hoy cinco personas que dicen ser periodistas Y que vienen de América Latina Estaban hablando en hebreo y en algún momento empezó a gritar en inglés Y ahí fue donde ya le entendí Me mandó a un cuarto para hablar con él Le digo que me entrevistó un israelí atemorizante, alto, güero, pelón, muy fornido Y me empezó a hacer preguntas Y la asociación que nos invitó, Fuente Latina Me dijo, si eso pasa, no te pongas nervioso Pero lo que te pregunte, lo que sea que te pregunte Contéstale con la verdad Porque él ya sabe la respuesta a lo que te está preguntando Entonces me pidió mi pasaporte, me tuvieron como media hora ahí Se fue, regresó a los cinco minutos Y me empezó a hacer las preguntas Me dijo, ¿te puedes hacer las preguntas en inglés? Y le dije, adelante Y me empezó a preguntar, ¿de dónde trabajas? Y le dije, me dice, ¿qué haces tú para vivir? Y le dije, soy periodista ¿De dónde? Y le dije, de México Y él me empezó a preguntar, ¿cómo se llama la empresa en la que trabajas? Y ahí fue donde me brincó Me dijo, lo que te está preguntando, él ya sabe la respuesta Entonces yo le empecé a dar toda la información Le hablé de grupo multimedia Me dijo que a qué iba, que quién me invitaba, que dónde me iba a hospedar Le empecé a contestar Me dijo que si yo tenía algún tipo de filiación a favor o encontré Y le dije, no, es mi primera vez, la verdad Mira, vamos a estar Le saqué el programa Le dije, mire, este día voy a estar aquí, este día voy a estar acá Me empezó a contestar Y su cara ya empezó a cambiar Empezó a verse un poquito más amable Yo creo que me entrevistó algunos siete minutos Y me dejó Y me dijo, adelante, bienvenido Israel Que disfrute su estancia Salí y no hubo problema Hubo más problema cuando salí Cuando quise abandonar el país Pero ahorita Ahorita platicábamos eso Platicábamos antes de la anécdota Luis, por un funko Yo me fui a buscar un centro comercial cerca del hotel Para comprarle recuerdos a mis hijos Y encontré una tienda de funko De estos monitos De estos juguetitos chiquitos De todas las cosas que pueden pensar ustedes Y no sé si ustedes